Jennifer López preocupa por su extrema delgadez, así como lo escuchas. Y es que nuevamente la diva del Bronx está haciendo noticia, el motivo bastante sencillo. Después de que se hablara sobre su vida personal asegurando que está atravesando una crisis de relación con su pareja Ben Affleck, ahora la gente está hablando nada más y nada menos que de su aspecto físico, asegurando que se encuentre en los huesos. Todo empezó después de que J.Lo asistiera a la premiere de su película Atlas en la ciudad de Los Ángeles, donde curiosamente su esposo no estuvo presente. Sin embargo, no fue en la ausencia de Ben en lo que la gente se concentró, sino más que nada en la evidente pérdida de peso que ha sufrido la cantante. Así, J.Lo lucía espectacular con un look elegante y al mismo tiempo sensual, conformado por una falda negra ceñida al cuerpo que combinó con un top blanco straple, dejaba al descubierto su tonificada espalda y brazos. Era lógico imaginarse la reacción por parte de los fans. No tardó en llegar, donde la mayoría de la gente aseguró que estaba demasiado delgada y que el cambio en su peso podría deberse a los problemas que está enfrentando con su relación con el actor. Frases como ¿Qué le pasó? Parece enferma con tanto que ha bajado, se alcanzan a leer. Alguien más dijo, creo que su peso es más preocupante que lo que sucede en su matrimonio. Mientras que un último comentó, oh Dios mío, pero parece otra, está en los huesos y esos brazos parecen fideos. Curiosamente, y al igual que lo hiciera con las noticias de su matrimonio, Jennifer no ha roto el silencio ni ha hablado sobre los comentarios que se alcanzan a leer en las distintas plataformas. Pero a mí me encantaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. ¡Hasta la próxima!